Te quería preguntar, porque pues bueno, había tres niños. Pero nosotros dos eran de Pirro. Nosotros dos eran de Pirro, María de Ariel López Padilla. ¿Ariel inmediatamente llega, se acerca ante esta situación? No, yo le hablé por teléfono y le pregunté si podía adoptar a María. Me dijo, lo que sea bueno para mi hija, está bien. Los niños evidentemente se quedan con Pirro. ¿No podías ver a los niños? ¿Pirro agarró a los niños y se los llevó? Sí, y ha pasado por varias etapas. De ahora sí la dejo verlos, ahora no la dejo verlos. Yo viajaba a Cancún cuando menos cuatro veces al año. Pero en ese principio no te deja verlos? Después de esto pasa lo de Ana Bárbara. Tú me imagino que al principio te has de ver sorprendido con lo de Ana Bárbara y Pirro por la velocidad. Claro que me sorprendió la velocidad. Inclusive hubo notas, o sea, hubo mucha, mucha, mucha información alrededor de esto. Pero a mí más que las notas me interesa saber de primera persona cómo te sentías tú. Mal, quería ver a mis chiquitos. Al principio sí me dejó verlos. Recuerdo irme a Cuernavaca y Paula, de tres años, se me acostó aquí en el jardín y lloramos juntas. Y luego de repente ya no me dejó verlos. Y luego de repente, ahora sí los puedes ver. Entonces lo grito a Yala. Me prestaba una casita que tiene en Cancún. Y yo podía ir e invitar a mis nietos a que se quedaran un fin de semana conmigo a dormir. Ya en Cancún. Sí, en Cancún. Después ya no me dejó verlos. Y fue justo cuando me operaron del melón que me sentía, ay, te encargo. Y con el calor y una pelona aquí. Ay, no, qué complicado. Y entonces me iba yo caminando por la playa a la casa de Ana Bárbara. ¿Cómo fue tu primer contacto con Ana Bárbara? Bajaban los niños a verme a la playa. Y Ana Bárbara tenía la gentileza de mandarme un refresco helado. Yo todavía tenía la pelona del tumor. Mi nieta María sufrió mucho la pérdida de sus hermanos. Aunque la haya llevado a equipo y aunque eran sus hermanos, pues se los quitaron. Yo no podía dejar que María se fuera a vivir con Pirro, mi amor. Claro, es que además perdió a su mamá y a sus hermanos simultáneamente. Así es. Oye, ¿y qué te decían los niños, Paula, Emilio, cuando te veían? Cuando yo iba y me los prestaban. A Emilio le contaba historias de piratas. Y una noche en Cancún lo dormí junto a mí en la cama y de repente pegó un grito y dijo, ¡El león era yo que roncaba! Mi vida santo, los pude ver, los pude llevar a la tal isla esa famosa y tal. Y luego otra vez, siempre no. Y se divorció de Ana Bárbara y le dio por casarse en múltiples ocasiones. Un día le oí decir que se casa así porque le gustan mucho las bodas. Entonces, yo no sé qué pasó con sus hijos, pero primero Paula se vino a vivir conmigo y después Emilio. Y en este momento sé que Paula está yendo al CEA de Levisa sin un peso. Y Emilio, después de vivir conmigo cerca de un año, creo que se regresó a vivir con su papá. No sé, mi amor. ¿Tú veías a Mariana en ellos? ¿Tú veías a Mariana en tus tres nietos? ¿O especialmente en María? En María. María es tan asertiva como su madre, tan trabajadora como su madre, tan aventurera como yo. Porque Mariana era dulcecita, prudentita, ¿no? Y yo he sido siempre muy arrojada. Ya te he dicho que primero hago y luego volteé a ver cómo me fue. María es entrona. María se ha ido a la India sola. Se ha enfermado y se ha hospitalizado en la India. Es una atrevida esa muchacha. Y tiene las mejores fotografías del mundo. No sé si hayas visto tu trabajo, pero es una bestia. Mañana, mañana hay una exposición donde va a estar María y estoy muy orgullosa de ella. ¡Guau! ¿En algún momento sentiste que se manifestaba Mariana contigo? Yo soy de pensar y de creer, bueno, no de pensar, yo creo que sí hay otros planos. Mira, mi vida, conocí y sin querer con Mariana viva. Llevaron al foro a una medium de Estados Unidos. Mariana quedó muy impresionada con la medium. La fue a ver en la tarde porque se había matado un amigo de ella y de Coco. Y recién muerta Mariana me llegaban cartas, tarjetas, telefonazos de gente que me decía Mariana en las noches viene y se siente en mi cama y me platica. Pues estaba yo hasta la madre de pura gente que pretendía que tenía contacto con mi hija. Y entonces, comiendo con Coco, le digo, mi vida estoy harta de la gente que me dice que vea a Mariana, oye a Mariana, etc. Yo sé que si Mariana se pudiera comunicar sería a través de Concheta Bertolti, una medium que fue al programa y que a Mariana la impresionó mucho. Coco se levanta en la mesa, abriamos más y regresa con el teléfono y dice, Concheta Bertolti, en la madre. Concheta, do you remember me, te acuerdas de mi 10, murió mi hija, lo sé, la veo todo el tiempo, está conmigo. Entonces, me pasaba con Concheta, que cuando hablaba conmigo le creía, pero pasaba un día, dos, ya no le creía. Entonces, una noche, en mi recámara, empiezo a oír un pajarito. Los pajaros no pían de noche. Y pi, 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 pi. Tali era el escándalo, que salgo a la terraza, veo un arbolote y pi, 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 no veía al pájaro. Pero Lurías le digo, ¿eres tú, mi vida? Pi, 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 pi. platicé con el pájaro 20 minutos como que si fuera Mariana y ya los 20 minutos ya me fui a dormir y viene Concheta a México y va a mi casa a cenar y le digo Concheta a veces no te creo ni creo que Mariana hable contigo y me dice dice Mariana que si no te fue suficiente con el pajarito de la otra noche ¿cómo crees? Concheta vive en New Jersey no sabía nada evidentemente ¿qué vas a ver? Concheta de el pajarito que me trajo loca muchas cosas me ha dicho esta mujer y un día voy al parto del segundo hijo de mi hijo Pato al hospital inglesó ya se podía fumar en el estacionamiento y entonces el parto ya nació el enano el segundo hijo de mi hijo Pato me bajo a fumar y me suele el celular bueno Talina dice Concheta Concheta me habla en el estacionamiento del inglés y le digo ¿qué pasa? y me dice ya no aguanto a Mariana ¿por qué? dice porque lleva todo el día moliéndome que te hable y te felicite por el nuevo miembro de la familia tan tan tengo su teléfono y podemos un día mandamos toda la porra y nos vamos a ver a Concheta es una gringa loca no creas que trae un vini aquí puesto en la frente ni trae los ojos de cartomanciana no no es una gringa sonriente ¿cómo no va a estar sonriendo? si todo el día ven muertos felices entonces Concheta Bertoli es la única persona en la que creo pero como te digo pero que chistoso el pajarito con las alas con todo este asunto con respecto a Mariana que te diga esto que no sabía ¿cómo iba a saber mi amor? dime una cosa Talena ¿cómo se supera algo así? no se supera no nunca nunca jamás te digo que platico con sus fotos y le sobo la nariz porque yo le decía que tenía naricita de pisada de gato una naricita así paso por la foto y le sobo la nariz el dolor está ahí Jordi su ausencia está presente en todo en todo tengo fe no soy religiosa ¿eh? agüitas hombre en un colegio monjas no me dejaron entrar aunque sacaba diez y diez y diez porque era hija de divorciados y era mal ejemplo perdonando perdonando lamentada ¿verdad? no soy religiosa sin embargo siento que Dios está que Dios es bueno no es el Dios ese horrendo de las plagas y las fregaderas no 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 mi Dios es cuate es amoroso es un padre es la bondad es la empatía es la enseñanza todo lo que vinimos a aprender Jordi te das cuenta ¿crees que vas a volver a ver a Mariana? sí ¿lo piensas? lo siento siento que a la hora que empaque para Morelia a la hora que cruce va a estar su mano para guiarme y me va a llevar a ver a tantos amores que tengo allá arriba me voy a besuquear tanto con todos tanto y Dios va a estar ahí sonriendo seguro yo no le he hecho ninguna tisnadera a nadie Jordi no conozco la venganza no conozco el resentimiento una vez le digo a mi secre ay Lucy invité a a que venga a un mes de vista o quien se que y es un encanto de chica de verdad del medio artístico pero mira algo en el fondo como que hace me hace sentir que que hay algo que no me gusta y me dice mi secre ya se le olvidó que Lucy que le bajó al marido como se me había olvidado no guardo rencores es un desperdicio de emociones no tengo resentimiento no creo en la venganza no tengo esa fuerza ni ese poder la verdad me encanta me encanta escucharte aprenderte dijiste hace rato algo no sé todavía por qué se fue Mariana nos encantaría cuando pasan cosas fuertes saber por qué y yo en mi caso hasta hoy la mayoría de las cosas que yo he creído que han sido un problema o malas que me han pasado les he encontrado ya un cómo me ayudaron un cómo me hicieron crecer tú has encontrado un hasta ahorita por qué se fue Mariana o en qué ayudó que que partiera antes no no ayudó en nada la neta a lo mejor para que yo compartiera con María esa parte aventurera que ella no tenía no sé mi cielo que pretenciosa es saber los pensamientos de Dios no sé por qué se la llevó si tiene unas alas llenas de plumas o es como una nube tener que ir y seguro no me van a dejar regresar mi amor nadie ha regresado el dolor no se te quita jamás su ausencia su olor olía un perfume que se llama cristal una locura no me puedo imaginar algo más fuerte yo hoy en mi vida que perder a un hijo dicen todo el mundo lo sabemos lo hemos escuchado un millón de veces que ni siquiera hay un hombre para eso no 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 no